Bueno, en primer lugar quería comentar, voy a intentar en los próximos 10-15 minutos transmitiros cómo Aqualia gestiona la experiencia de atención al cliente en el mercado español, principalmente, centrados en ofrecer la mejor actuación desde nuestra plataforma multicanal que es Aqualia Contact. De acuerdo. Bueno, por daros unas tres pinceladas de lo que va a ser la ponencia, me gustaría hablaros de Aqualia Contact, esta plataforma multicanal de Aqualia centrada en la atención al cliente. Esta plataforma multicanal que nos da más y mejores canales para una experiencia personalizada para este cliente tan exigente en el día de hoy y la estructura y los canales de atención al cliente que actualmente tenemos en Aqualia a nivel nacional. Por daros un orden de magnitud, actualmente, desde el centro de atención al cliente telefónico de Aqualia, que está situado en Madrid pero atiende a nivel ámbito nacional, atendemos al año un millón de llamadas aproximadamente. De ese millón de llamadas nosotros estamos dando servicio en todo el territorio español a tres millones y medio de clientes. Como podéis ver en la diapositiva, tenemos los teléfonos de atención al cliente, están organizados en función de los trámites o necesidades de los clientes. Tenemos un teléfono de atención al cliente donde se gestionan todos los temas de contratación, todos los temas de modificación de datos, todos los pagos con tarjeta electrónica o otro tipo de pagos, la comunicación de solicitudes de facturación electrónica. Estas líneas están habilitadas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Un ámbito muy grande donde los clientes pueden comunicarnos cualquier tipo de cambio que necesitan. Las siguientes líneas que tenemos habilitadas para nuestros clientes son las líneas de averías. Estas líneas están habilitadas las 24 horas del día, 365 días al año, para que los clientes nos puedan comunicar cualquier incidencia que ellos hayan detectado. Asimismo, en las autolecturas, una locución automática, una IVR, los clientes pueden dejar sus lecturas de sus contadores las 24 horas, 365 días al año. Esta diversidad de numeración que veis varía según la zona geográfica para adaptarnos a las grandes particularidades que tiene atender a más de 350 municipios diferentes. Primero es el idioma. Atendemos a clientes de la zona de Galicia que requieren hablar en gallego o atendemos a clientes de la zona de Cataluña que requieren hablar en catalán. Asimismo, en la zona territorial hay muchos clientes que necesitan o requieren hablar en otros idiomas no nacionales, como pueden ser el inglés, el francés o el alemán. El valor añadido de este centro de atención al cliente telefónico que da cobertura a todo este territorio es porque ofrece un servicio de atención de primera calidad, tanto en municipios con un volumen muy amplio de ciudadanos como puede ser el municipio de Salamanca, Santander, Almería y otros municipios mucho más pequeños con un volumen muy pequeño de ciudadanos y les prestamos esta misma atención y les ofrecemos esta experiencia al cliente de la mejor calidad posible. De ese millón de llamadas que comentaba al principio que se recibe en el centro de atención al cliente, un dato muy importante es que el 80% de esas gestiones que nos llegan telefónicamente son realizadas sin necesidad de que el usuario tenga que desplazarse a la oficina comercial, es decir, que 8 de cada 10 de los clientes que nos llaman no necesitan desplazarse a la oficina. ¿Cuáles son las consultas más habituales que nos hacen? De ese 59% de consultas que recibimos de forma diaria en el centro de atención al cliente, nos hacen consultas sobre su facturación, sobre su factura del agua, nos hacen consultas sobre temas de averías, sobre cómo realizar ciertos trámites. Todas esas consultas se gestionan al 100% desde el centro de atención al cliente de forma telefónica. Hay un porcentaje muy amplio también dentro de esas llamadas que recibimos en el centro de atención al cliente de solicitudes, en las cuales desde el centro de atención al cliente se gestiona sin necesidad de que ese cliente, como indicaba, se tenga que desplazar a la oficina, como puede ser una modificación de cuenta bancaria, una solicitud para activar su facturación electrónica, dada la importancia que requiere evitar el uso del papel. Estamos intentando llegar a un objetivo bastante ambicioso, pero que lo estamos cerca de conseguir, de tener activadas el 20% de las facturaciones electrónicas de nuestros clientes. Todas estas solicitudes, como pueden ser también cambios de titulares, temas de contratación, altas de nuevos suministros, todas se gestionan también en la mayoría sin necesidad de que los clientes interactúen con nuestras oficinas presenciales. Un 19% de esas llamadas son llamadas para comunicarnos averías o para consultarnos o informarse sobre el estado de ciertas averías. Y en un porcentaje bastante inferior tenemos un 1% de reclamaciones que también somos capaces de atenderlos desde nuestro centro de atención al cliente. En Aqualia Contact intentamos que todos los canales de atención al cliente, no solo el servicio de atención telefónica que he estado disponiendo hasta este momento, sino el resto de canales telefónicos utilicen los mismos procesos y puedan hacer cualquier operación, nuestros clientes desde cualquier canal. Estamos aprovechando todos los recursos que tenemos para estos clientes multiplataforma, para que el cliente pueda optar y sea libre de decidir en qué momento puede acceder, hacer su gestión a través de una llamada telefónica, de una visita presencial o de un medio tecnológico. Ya hemos visto en otras ponencias que la revolución digital, como decía Jaime Barba, no solo está aquí, ha llegado y ha llegado pisando muy fuerte. Ahora os comentaré varias cifras de nuestros canales digitales también, para que veáis un poco la subida que hemos tenido, desgraciadamente, por la pandemia. Nuestra multiplataforma nos ha hecho desarrollar habilidades del personal de comunicación por cada canal. Los expertos telefónicos no son expertos que puedan escribir en un canal telemático, como puede ser Twitter o un app, y cada uno tiene sus habilidades de comunicación específicas y formativas para poder dar atención a esos clientes y que su atención sea mucho más responsiva y mucho más capaz. Bien, en este mapa os muestro todos los canales de atención bajo este paraguas de multicanalidad de Aqualia Contact, donde damos la experiencia a nuestro cliente la más placentera y sobre todo la más diversificada para atenderle. Contamos con oficinas presenciales a nivel, durante el territorio nacional, unas 350 oficinas de atención presencial. Las líneas de teléfono que hemos comentado anteriormente han sido claves durante el mes de marzo, dado que nuestras oficinas de atención presencial tuvieron que cerrarse desde el mes de marzo prácticamente hasta el mes de mayo. Desde el teléfono, desde el centro de atención al cliente, se habilitó una web de gestión de citas en la que los clientes nos llamaban para una vez que las oficinas pudiesen, se pudieron yendo a abrir paulatinamente, pudiésemos gestionar con ellos las citas telefónicas para que fuesen a la oficina, no tuviesen que hacer esperas en las oficinas y fuesen lo suficientemente seguros dada la situación actual. El personal de la oficina conocía perfectamente el motivo por el que el cliente iba a la oficina y el usuario estaba contento porque su tiempo en el trámite de esa gestión de forma presencial se realizaba en el menor tiempo posible de una forma muy ágil. Otro de nuestros canales, aparte de la atención presencial y el teléfono, es nuestra oficina virtual. Esta oficina virtual se encuentra alojada en nuestra web de Aqualia. Desde esta oficina virtual, los clientes pueden tramitar, igual que en el canal telefónico, pueden tramitar altas de contrato, cambios de titulares, modificar su cuenta bancaria, consultar el estado de sus facturas, descargar sus facturaciones electrónicas, cualquier tipo de gestión que se gestiona de forma en el canal de atención al cliente telefónico. Esta web, unida con el app, ha tenido un incremento presencial durante estos meses atrás. También, a través de la web, el cliente se registra con su email y nosotros utilizamos ese mail del cliente para hacerle comunicaciones muy específicas y de importancia para la gestión de su contrato. Por ejemplo, en ese mail también le mandamos la facturación electrónica para que pueda tenerla de forma ágil y rápida. Nuestra app, descargable para iOS y Android, es una aplicación móvil muy intuitiva, muy sencilla. Actualmente, todo el mundo tiene el teléfono en la mano. Es muy fácil consultar tu factura, pagar una factura atrasada, realizar un cambio de cuenta y cabe destacar de nuestra app la gestión de las averías y las autolecturas. A través del app, nuestros usuarios pueden, aparte de comunicarnos una avería con los datos de localización de la misma o cualquier caudal o importancia de dicha avería, tiene la posibilidad de emitir dos fotos a la empresa. Con lo cual, todas las comunicaciones de averías que nos llegan a través de la app, nos llegan con una imagen, nos pueden llegar, si el cliente quiere, con una imagen de dicha avería que nos permite, de un rápido vistazo, ver la gravedad del caudal y ver la gravedad de esa avería. Igualmente, estos clientes son muy usuarios de redes sociales. Recibimos múltiples comunicaciones a través del canal Twitter, también de averías, informaciones o cualquier tipo de necesidad que el cliente necesite consultarnos a través de este canal, que es muy rápido, muy cómodo, con muy poquitos caracteres y específico para esos clientes más digitales. Utilizamos también en menor medida, pero sí utilizamos el canal SMS para comunicar ciertos mensajes a nuestros clientes, así como en un futuro muy próximo utilizaremos también el canal WhatsApp profesional. Como comentaba antes Alejandro, quería daros una serie de datos de este crecimiento de la revolución digital que a nosotros ya nos había llegado. Habíamos lanzado todos estos canales por la experiencia que el cliente nos estaba transmitiendo. Siempre hemos utilizado al cliente, al usuario, como guía en los procesos. Un poco hemos diseñado nuestro camino, nuestro futuro, preguntando a nuestro público objetivo, preguntando a nuestros clientes. Y esto nos ha hecho tener, en el mes de marzo, cuando las oficinas de atención presencial fueron cerradas, tener a disposición de los clientes múltiples canales para que ellos puedan utilizar. De hecho, notamos un crecimiento exponencial de las llamadas recibidas en un 70% respecto a los meses de marzo, abril y mayo del mes anterior. Y en los canales digitales, que es el APP, notamos un crecimiento de registro y utilización para realizar múltiples trámites en el APP de un 65%. Y en nuestra oficina virtual detectamos también un incremento de un 48% de crecimiento, tanto en el registro como darse de alta, como en los diferentes trámites. Para nosotros, estas cifras muestran la gran responsabilidad y la capacidad de adaptación que han tenido nuestros usuarios, nuestros clientes, en la utilización de todos estos servicios que hemos puesto a su disposición. Han demostrado un comportamiento muy responsable, muy solidario y, desde luego, digno de agradecer en estos tiempos.